¿Qué tal gente? Bueno, acá vemos el motor 7 bancadas, al que vengo prometiendo hace un tiempo que voy a sacar la bomba de agua para revisar lo que sería la tapa de distribución. Dado que media bomba de agua trabaja sobre la tapa de distribución, este motor es el que va a ir en la TSX y bueno, está mezclando un poquito el agua con el aceite. Podría estar pasando lo que pasó en varias ocasiones con los Torino, que se pica la tapa de distribución y bueno, el agua de la bomba obviamente cae al cárter por la tapa de distribución. Si esto estuviese bien, lo que hay que hacer es desarmar la tapa de cilindro, porque al momento de subir el motor a la coupé, quiero que esté todo óptimo, de hecho lo voy a poner en marcha en el piso. Así que bueno, en primera instancia va a ser un video relativamente poco instructivo, simplemente vamos a desarmar, a sacar la bomba de agua y vamos a inspeccionar la tapa de distribución. Quiero que quede el paso a paso de todo esto, entonces por eso hago este videito. Este es un video más de Siciliano en su taller, desde el fondo del taller, video cortito, pero bueno, vamos a utilizar un poquito las herramientas, si bien no se van a exigir a fondo, porque no es un trabajo de demasiada complejidad ni demasiado torque, pero bueno, nada, a algún amigo le va a servirlo, va a entretener un rato. Voy a buscar unas herramientas y ya vuelvo. Si bien tengo acá un elenco que más o menos utilizo siempre para esto, pero noto que no traje una llave clique, así que la voy a buscar. Bueno, ya estamos acá, vamos a ver si se ve, se aprecia en la posición que localice la cámara. Así que nada. Vamos a empezar aflojando los cuatro tornillos que tiene en el ventilador. Esto obviamente es previo al desmontar la correa, pero yo ya lo hice, lo hice en el momento que lo bajé, porque saqué la dirección hidráulica para poder tener un poquito más de despeje al momento de bajarlo. Y bueno, nada, lo hice en ese momento. La llave clique que estoy usando es una llave clique genérica, pero de muy buena calidad. Es de las que viene... Hoy en día se encuentran, pero con un poco menos de calidad. Esta tiene algunos detalles, tiene algún peso importante, que hay cierta diferencia con las de la generación que se está viendo hoy. La verdad que me ha gustado trabajar con esta llave. Es una oportunidad para aprovechar. Día de calor hoy, pero bueno, nada. Estaba buscando una media horita de tiempo libre como para hacer esto, dado que ya el chapista me va a matar porque me está esperando para poder seguir con el tema del vano motor, o como le llaman vano motor. Pero bueno, los tiempos se complican. Tengo que ir a hacer la adaptación del 7 bancadas a lo que sería la Coupé, porque, como digo siempre, como ya saben los amigos que siguen el canal, estaba con un motor in the north. Y bueno, nada. Hay que modificar todo lo que es las patas y todo eso. Tornillos, cabeza media. En esta Coupé vienen media. Vamos a sacar esta manguera que calienta el agua al mundo. Los motores de antigua generación se buscaba calentar la mezcla previamente, antes de que ingrese a la cámara de combustión. Bueno, todo lo contrario a lo que se hace hoy en día, que se busca mantener aire fresco. Bueno, antes había que calentar la mezcla para que sea... La mezcla de aire y nasta, ¿no? Estoy hablando. Para que sea óptimo el rendimiento. O bueno, de cerca de cero. Sacamos esta manguerita. Vamos a ir aflojando el elenco de tornillos de 5.16. En este caso, bueno. Ya motor 7 bancada. En algunos casos, venía con cabezas 9.16. En este caso, es media. No es un trabajo del otro mundo. Estos cambios, habitualmente, se hacen sin sacar siquiera el radiador. No es necesario. Cuando está montado el motor en el auto, la bomba de agua se puede cambiar tranquilamente sin necesidad de sacar el radiador. O al menos yo lo hice siempre. No tuve problemas. Va a estar interesante porque, bueno, vamos a develar el misterio del tema. Si la mezcla se ocasiona, como en muchos torinos de los que vi, y tuve, que se pica acá, detrás de la bomba, dejando pasar el agua al aceite. Ahí se produce la mezcla. Si no, bueno. Va a haber que sacar la tapa de cilindro. Que también la vamos a ver el proceso en un video. Porque, como dije, quiero que quede el paso a paso de este proyecto. Vamos a encararlo con un poco más de seriedad, de tiempo. Vamos a dedicar un poco más de tiempo este año a esto. Soporte del alternador. Ahí quería que aflozarlo. Ahí ya tenemos despeje como para poder trabajar. Bueno, esta es una llave de las denominadas pipas. 9,16, media INAFOR. Muy antigua generación, la verdad, que muchos años conmigo. Tengo de BACU. BACU es rara la configuración que hicieron. Las de pulgadas vienen 3 cuartos, 15, 16. Que si bien son medidas de uso bastante frecuente, pero la diferencia entre las 7 octavos, las 13, 16. O sea, suprimieron varias medidas. Y, ¿a qué voy con eso? Que al tener el mismo largo para trabajar con 3 cuartos que para trabajar con 15, 16. O en alguna no sobra llave o en otras no falta palanca. Pero bueno, una llave se usó bastante frecuente en algunos casos. Hacemos un tornillo bastante redondeado. Vamos a ver si podemos llegar. Sí, esta llegamos mejor. Ahí va. Bueno, obviamente, si el motor estuviese puesto, hay que desconectar esta manguerita. Ahí va. Esta es la que conectaría con el radiador. Vamos a tratarla también como para que quede para los amigos porque hoy les sirve el dato. Ya la bomba quiere venir. Así que estamos ahí nomás de develar si el problema es la tapa de distribución o hay que sacar la tapa de silencio. Vamos a verlo juntos. Si bien acá hay óxido, no hay nada picado. Va a haber que sacar la tapa de silencio. No queda otra. Bueno. Habría que buscar un pincelito para hacer la limpieza correspondiente. Vamos a tratar de posicionarlo de vuelta. Ahí está. Bien. la bomba no sirve más obviamente. Pero bueno. La tapa de distribución no es el problema. voy a buscar un trapito para limpiar y que se vea bien el detalle de lo que estábamos hablando. como siempre el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido Gastón Gastón Montenegro que es un fanático de mirar charlitas el amigo Miguel el amigo Juanqui Jonathan Juanpi Diego me dio mucha alegría al ver que ayer dieron el presente nuevamente así que bueno Ubaldo querido amigo Ubaldo Pablo Villa Carlos Paz hace un tiempo no está Pablo comentando pero bueno calculo que debe estar bien el amigo Gregorio Casa grandes amigos del canal a veces pienso que soy ingrato con algunos porque no llego a nombrarlos a todos Diego Nico gente que verdaderamente está siempre y uno por ahí en el momento no se acuerda permiso bueno ahí pueden ver que lo que es el cuerpo o sea el cuerpo de la bomba o la tapa de distribución está en perfecto estado no queda otra que levantar la tapa de cilindro les mando un saludo y nos vemos en otra charlita en un video de Siciliano en su taller